hola a todos ¿cómo estáis? buenas tardes ¿no me oís? ¿me oís? compartir en el chat decirme en el chat se escucha bien, perfecto muy bien bueno, quería primero de todo presentarme y y si queréis presentaros vosotros o darme algún tipo de input ¿vale? bueno, lo primero de todo yo me presento mi nombre es María Fernanda Silles aunque todo el mundo me llaman Ana soy directora de operaciones recursos humanos de una empresa multinacional del área de tecnología y consultoría en este caso Minsight que es una empresa de Indra ¿vale? del grupo Indra Minsight tiene 46.000 empleados en todo el mundo ¿vale? y bueno mi experiencia profesional tengo más de 25 años de experiencia en recursos humanos en todas sus en todas sus áreas y siempre vinculada a a distintas empresas de Indra soy una apasionada de recursos humanos os puedo decir creo que a mí me gusta mucho y creo que que trabajar con personas pues es algo súper chulo y súper importante entonces estoy aquí para contaros vuestra experiencia para contaros mi experiencia para que me preguntéis todo lo que queréis y para y ese es el objetivo de la sesión de hoy si queréis poner en el chat si tenéis experiencia en recursos humanos ¿vale? o decirme un poco de qué estáis haciendo el curso el máster pues para orientar un poco la clase pues os lo agradecería ¿vale? si podéis poner en el chat o si queréis hablar perfecto entonces pero me gustaría saber eso que dónde estáis y y si veo por aquí que estáis en Cartagena en Colombia veo que estáis aquí Tenerife de Chile Ecuador Argentina Córdoba Argentina Barcelona Caracas Nayali Chile México Perú Panamá somos súper internacionales eh eh Guipúzcoa República Dominicana bueno eh fenomenal eh yo creo que ya habéis escrito todos ¿no? MBA estáis haciendo Iñaki de Guipúzcoa España Brasil Bolivia Panamá madre mía todos los países bueno los recursos humanos eh Morán de Salvador fenomenal eh recursos humanos son igual en todas partes aparte en mi en mi empresa eh eh casi el el 45% de los 46.000 empleados que somos son de eh fuera de España y tenemos una presencia muy importante en Latinoamérica ¿vale? pues pues tenemos en Brasil tenemos como 8.000 empleados eh en Colombia unos 3.000 en México unos 2.000 o 3.000 República Dominicana también tenemos un grupito en Panamá también en Argentina unos 500 en Chile unos 700 o sea tenemos en todo el mundo entonces sin más dilación voy a empezar a no podéis interrumpir preguntar lo que queráis ¿vale? tanto por chat como por como por voz luego me gustaría oír vuestra voz ¿vale? eh pero si queréis lo dejamos para el final o me podéis interrumpir siempre que queráis entonces como no tenemos mucho tiempo eh no quiero ser muy rollo y quiero también contaros eh eh buenas tardes Rodrigo eh estoy aquí viendo bueno os cuento eh lo que es lo que es recursos humanos no sé si estáis viendo la presentación creo que no porque está el chat ¿vale? pero quito todo para que la veáis ¿vale? ¿lo ve todo el mundo bien? bueno gestión de recursos humanos sabéis que es la capacidad de mantener a la organización productiva y eficiente y eficaz a partir del uso adecuado del recurso humano el objetivo de la gestión de recursos humanos son las personas y sus relaciones en la organización así como crear y mantener un clima favorable de trabajo desarrollar las habilidades y capacidad de los trabajadores que permitan el desarrollo individual y organizacional sostenido y eso se hace en el departamento de recursos humanos yo quiero cómo ha evolucionado a lo largo de los años el departamento de recursos humanos ¿vale? porque esto es importante al principio existía lo que es la dirección de administración de personal que para antes los empleados se consideraban un coste que había que minimizar luego pasó la dirección de relaciones laborales que los trabajadores se consideraban un recurso al que se puede potenciar más adelante la dirección de recursos humanos que se toma conciencia de la importancia de las personas para el desarrollo de las personas y ahora ya estamos en dirección estratégica de recursos humanos la función de recursos humanos pasa a calificarse de estratégica se considera el recurso competitivo más importante en el que es necesario invertir y ahora ya no se llama aparecen unas rayas en la presentación que no sé por qué son sinceramente en toda la presentación aparecen unas rayas arriba que no sé de qué es pero vamos mi presentación estaba así y han aparecido de repente debe ser algo de no lo sé vale no tengo ni idea bueno ahora los departamentos de recursos humanos se llaman people o talento vale ahora ha cambiado mucho ya recursos humanos es un nombre que se ha quedado un poco obsoleto y muchos sitios es people en otros es talento etcétera etcétera entonces esto es una dirección general de una empresa o sea recursos humanos lo que tenemos en cuenta que es una función estratégica como os decía ha evolucionado a una función estratégica porque como veis está al mismo nivel que cualquier que cualquier departamento de una empresa está la dirección general y tenemos departamento de recursos humanos departamento comercial departamento técnico y departamento administrativo es una dirección estratégica que diseña planifica y ejecuta las estrategias de recursos humanos y coordina el área de recursos humanos con el resto de las áreas de la empresa que hay se hace dentro del departamento de recursos humanos planificación reclutamiento y selección administración personal retribución desarrollo de recursos humanos seguridad de salud laboral y beneficios salariales esto luego se adapta dentro de las empresas no no sé por qué esto no avanza no puedo pasar perdonadme ah bueno como os decía aparte de una función estratégica os quiero explicar lo que es el círculo de la ventaja competitiva la dirección de personas como veis pues dirección de la empresa considera que las personas son su principal activo vale aplica las políticas de desarrollo de los recursos humanos políticas de formación estrategias de motivación valoración de puestos evaluación de desempeño carreras profesionales políticas de conciliación esto hace tener a los trabajadores motivado esto hace que mejore la productividad reducción de costes mejor atención al cliente y esto hace mejor de la cuota de mercado crecimiento de la empresa mantenimiento o crecimiento del empleo mejor calidad de vida para los empleados más pedidas y mejora la imagen de la empresa en su entorno vale pero claro nos hay diferentes tipos de de empresas tenemos las empresas de reducido tamaño que realmente tienen un gerente y tienen subcontratan no tienen departamento de recursos humanos tienen una asesoría laboral una persona que les haga las nóminas y seguros sociales fuera una formación la contratan también fuera y como veis están los empleados luego está la mediana empresa que tiene un director de recursos humanos y hay determinadas actividades que las subcontrata que son asesoría laboral puede subcontratar asesoría laboral descripción de puestos realización de los perfiles profesionales reclutamiento y selección formación valoración de puestos etcétera y luego están las grandes empresas como la que yo me encuentro y la que yo creo que todos queréis aspirar a trabajar que hay un director de recursos humanos más estructura de recursos propios existe un departamento de recursos humanos en cada país que depende por una parte del director general del país y por otro del director de recursos humanos de la multinacional entonces luego hay empresas con varios centros de trabajo y puede haber depende un poco de las empresas pero puede haber directores de personales de personal y luego en lo que es el centro de trabajo de una manera centralizada están las funciones de planificación relaciones laborales etcétera que hemos visto aquí hasta aquí todo el mundo tiene alguien tiene alguna duda o no o queda claro todo el mundo está claro perfecto fenomenal bueno pues entonces lo que os decía las funciones de recursos humanos que tenemos vamos a verlas muy rápidamente alguien me puede decir alguna función de recursos humanos las funciones de recursos humanos alguien que se quite el micro por ejemplo Benjamín Rivas Benjamín parece que no está no puede Briseira Morán bueno como os veo un poco participativos sigo yo vale las funciones de recursos humanos que tenemos os las cuento esto rápidamente si me permite si me permite ser un soporte de otras áreas de la empresa un aliado estratégico capacitar al personal reclutamiento de selección desarrollo perfecto vale a ver las funciones que tenemos como os decía en todas las empresas tenemos administración de personal que se ocupa de los trámites administrativos esto es súper necesario porque se generan desde que una persona entra en la empresa hasta que deja de formar parte de la misma entre las actividades realizadas caben destacar pues la realización registro y firma de contrato de trabajo la creación y mantenimiento del expediente de los trabajadores la elaboración de nóminas la elaboración de los documentos de cotización a la seguridad social y retención la gestión de la incapacidad temporal por enfermedad accidente y maternidad la gestión administrativa de sanciones disciplinarias control y gestión administrativa de las incidencias absentismo permisos turnos etcétera turnos de trabajo vacaciones horas extraordinarias vale pero tenemos esta es la primera función que esta la tienen que tener todas las empresas o dentro o externalizada porque todos tenemos que cobrar y todo el mundo se va hay que hacerle un contrato de trabajo y todo el mundo llega un momento que se va de la compañía aparte de todas las cosas que hemos dicho de cobrar cada mes de los permisos etcétera etcétera la siguiente función que tenemos de verdad no me pasa esto no sé qué pasa de verdad no entiendo me produce mucha estoy dando a la flechita de abajo pero pero no sé por qué no me pasa os lo digo en serio perdonad porque bueno la siguiente función es reclutamiento y selección de personal la búsqueda del candidato ideal para el empleo siguiendo ciertas pautas pues hay que conseguir una base de datos para el currículo luego vamos a profundizar más en selección realizar pruebas de selección y acogida de nuevos empleados esta es la siguiente cosa que es la siguiente función que tenemos siguiente formación y desarrollo de personal posiblemente sea la función más delicada del desarrollo del departamento de recursos humanos se refiere a la necesidad de que los empleados se desarrollen dentro de una organización se motiven para trabajar más y mejor y se esfuercen en desarrollar sus funciones en el puesto de trabajo con mayor responsabilidad el desarrollo de esta función abarca actividades como el estudio de la motivación laboral implementación de métodos de motivación diagnóstico y tratamiento del clima laboral detección de necesidades de formación diseños de planes específicos de formación puesta en marcha diseño implantación de sistemas de evaluación de desempeño diseño establezamiento de planes de carrera vale esta es otra de las funciones más funciones perdonad que me he ido relaciones laborales no puedo hablar relaciones laborales es el área más dura de las atribuidas al departamento de recursos humanos es la responsable de garantizar las correctas relaciones entre los empresarios y los trabajadores dentro de esta función se encuadran actividades como negociación de acuerdos y convenios colectivos relaciones con los representantes de los trabajadores gestión de la disciplina gestión de las quejas y reclamaciones de los trabajadores negociación y tramitación de los paros y huelga representación de las empresas ante los tribunales laborales relaciones laborales con las empresas de trabajo temporal tratamiento de los despidos esto 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 hace el departamento de relaciones laborales otro departamento también importante es la prevención de riesgos laborales que os debo de confesar que es lo único que no me gusta de recursos humanos pero es necesario en todas las empresas la empresa debe realizar una serie de actividades que implique que cumplir con la normativa en prevención de riesgos laborales y medio ambiente con el fin de evitar accidentes y prevenir enfermedades profesionales derivadas del puesto de trabajo esta función pues comprende las actividades de organizar revisiones médicas periódicas asistencia en caso de enfermedad y accidente establecimiento de las medidas de prevención de accidentes de trabajo de enfermedades profesionales para cada puesto que cada puesto pues conlleva una evaluación de riesgos puesta en marcha de las campañas de sensibilización para prevenir accidentes y enfermedades laborales análisis evaluación de los costes del desarrollo de la prevención como veis pues esto todo esto se hace y luego están los beneficios y servicios al empleado que consiste en tratar los asuntos derivados de los beneficios sociales que se otorgan a los trabajadores ¿vale? algunas de estas políticas son mejoras de las prestaciones de la seguridad social en el caso accidente de enfermedades seguros colectivos de vida fondos de pensiones becas de estudio para el personal y sus hijos guarderías facilidades para cuidar a personas mayores flexibilidad horaria préstamos y anticipos comedores de empresa economatos residencia de vacaciones viajes actividades sociales con todas con todas estas medidas ayudará a conseguir un equilibrio profesional y familiar los que lleva una mayor motivación e implicación a todos los trabajadores y posibilitará retener a los trabajadores con mayor talento y atraer a las personas con mayores competencias ¿vale? y luego tenemos una séptima que es planificación de los recursos humanos que tiene como objetivo conocer las necesidades reales y futuras de la empresa e ir adaptando a la misma y proporcionar a la empresa personal necesario en cada momento tanto en el número de empleados en cuanto a las destrezas y conocimientos para desempeñar la planificación comprende actividades como estudios de mercado laboral planificación de plantilla realización de análisis y descripción de puesto de trabajo realización de los perfiles profesionales acciones tendentes al eoplexmen y esta una súper importante retribución y compensación la función de retribución tiene por objeto conseguir una estructura salarial que cumpla tres objetivos motivadora internamente equitativa y externamente competitiva es decir una política retributiva adecuada implica atraer motivar y retener a los trabajadores vale para eso la empresa debe tener una política retributiva igual o mejor que el resto de la empresa del mercado dentro de esta función se encuadraría las siguientes actividades realización de estudios salariales establecimiento de sistemas retributivos elaboración de sistemas de medición de resultados individuales y grupales elaboración de un sistema de incentivos como primas bonos etcétera en muchas empresas la compensación es concebida desde un punto de vista más amplio pues entienden compensación los beneficios sociales y se unen las dos pero es una de las funciones que tiene y luego hay dos funciones que no tienen todas las empresas pero que las empresas grandes cada día más tienen y que son muy importantes concretamente en mi empresa las tienen que son gestión de recursos operaciones vale que esta función tiene como funciones fundamentales estafeo de los proyectos asignación de los recursos a los proyectos necesidades de recursos de los proyectos minimizar desasignados y costes de desasignación cuando acaba un proyecto movilidad interna gestión de subvenciones para facilitar asignación y mapa de conocimientos y una que es esta función es business partner que la habéis oído hablar HR business partner que es una figura con un alto conocimiento del negocio de las estrategias de los objetivos y las políticas de los procedimientos y las metodologías de recursos humanos de una organización la función de HR business partner engloba tanto trasladar como implantar y garantizar el cumplimiento de los aspectos en la línea del negocio que corresponda representa la figura de un consultor interno del área y un aliado estratégico importante las organizaciones que se encuentran en un proceso de cambio entonces para resumir el business partner es el aliado del negocio y pertenece a recursos humanos que quiere decir que tiene que implantar todas las políticas de recursos humanos todas las políticas de recursos humanos en el negocio que lleva nosotros concretamente en nuestra organización lo tenemos que luego veremos que luego veremos un ejemplo de que os voy a enseñar cómo es el departamento de recursos humanos de mi organización ¿vale? pero para eso quiero que vayamos un poquito más adelante y vayamos viendo qué se lleva ahora en recursos humanos qué cosas se hacen entonces como os he dicho business partner todo lo que hace pues como os decía pues unifica el departamento de recursos humanos con los intereses de la organización responde de manera activa a las demandas que pide el negocio a nivel estratégico adapta las políticas de recursos humanos a nivel desarrollo de personas diseña formación y desarrollo específico identifica el talento y desarrolla a las personas diseña planes de sucesión y a nivel captación de talento comprende el funcionamiento del mercado forma incorporada profesionales de recursos humanos etcétera entonces esto es lo que es un departamento de recursos humanos ahora a mí lo que me interesa que sepáis es las tendencias de recursos humanos los nuevos desafíos en la gestión de recursos humanos lo que se hace ahora hay cosas en recursos humanos que siempre se tienen que hacer ¿vale? porque todos los empleados tenemos que cobrar todos los empleados se nos tiene que hacer un contrato todos los empleados nos vamos en un momento dado pero luego hay cosas dentro de desarrollo dentro de experiencia de empleado etcétera etcétera pues que se ponen de moda que hay tendencia dentro de las organizaciones entonces antes ya que os he explicado todas las funciones ¿qué os parece? ¿habéis entendido todo? ¿estáis de acuerdo? ¿os gusta? ¿os parece interesante? ¿tenéis alguna duda? perfecto perfecto fenomenal Héctor fenomenal Holman fenomenal Cristina fenomenal Briseia Eduardo bueno Jailin pues seguimos ¿vale? seguimos quería daros un baño y ahora os digo los nuevos desafíos ¿vale? la gestión del talento humano como veis le llamamos ya talento no recursos humanos cada vez tiene más importancia para el futuro de las empresas a causa de las transformaciones de la demanda perdonad que se me ha ido la demanda de la economía digital la gestión del talento está cobrando gran importancia para el futuro de las empresas esto se debe a que el tipo de trabajador que contratan ahora no se parece nada al de generaciones anteriores la tecnología evoluciona a pasos agigantados y genera transformaciones en los perfiles humanos que hoy demanda la nueva economía digital las áreas de recursos humanos obviamente no somos ajenas a estos cambios y estamos comenzando a adaptarnos a introducir nuevos procesos en la gestión y soporte de herramientas esto con el objetivo de facilitar no solo la incorporación de talento sino también la forma de medir su desempeño y la posibilidad de elaborar planes de capacitación y desarrollo en definitiva las organizaciones se han dado cuenta de que vale la pena hacer un esfuerzo para encontrar y retener a los trabajadores con talento algo que ha cambiado el paradigma de la gestión de los recursos humanos una compañía con un buen modelo de gestión de talento buscará a trabajadores que destaquen dentro de su área de expertise para incorporarlos y una vez adquirido el talento intentará desarrollarlo y retenerlo o sea la función las empresas lo que tenemos que hacer es atraerlos incorporarlos desarrollarlos vale y retenerlos para que no se vayan desarrollarlos y motivarlos vale eso es lo que tenemos que hacer las empresas y actualmente el departamento de recursos humanos tiene un peso importante en la estrategia empresarial como hemos dicho porque la digitalización en la gestión de los empleados y la innovación continua continúan provocando grandes cambios en la gestión de las personas las nuevas tecnologías han sido claves especialmente las redes sociales vienen cambiando el paradigma de los negocios y cada vez más influirán en los nuevos perfiles a reclutar y retener en los próximos años captar y retener a los profesionales más productivos y mejor calificados es un desafío para recursos humanos es una de las facetas de gestión de talento que más preocupa a los empresarios actualmente hace unos años la atracción de candidatos era la prioridad ante la escasez de talento que se está produciendo la transformación digital torna necesario desarrollar y retener a los más talentosos para continuar siendo competitivos el desafío para recursos humanos consiste en plantear una estrategia que integre la gestión del talento dentro de su área pero haciéndola extensible a toda la organización esto demandará que los directivos dediquen tiempo y apoyo a los miembros del equipo comprendiendo sus necesidades de crecimiento y dando un feedback oportuno para el reclutamiento pues este desafío es doble si se considera el alto costo económico de productividad que supone reemplazar un empleado en la era digital donde la competencia por el talento es mayor y los recursos capacitados son más escasos nosotros en mi empresa todas las semanas hacemos como 10 o 15 contraofertas de gente que la competencia se la quiere llevar pero no es en mi empresa es en todas las empresas en todas las del sector de tecnología consultoría ocupe lo mismo surge así la necesidad de recurrir a nuevos procesos y herramientas que puedan facilitar el manejo de los recursos humanos y potenciar los beneficios de la transformación digital para atraer y conservar los talentos nuevos procesos para la gestión de talento como os decía la revolución digital es una realidad y el nuevo desarrollo de talento será será en el puesto de trabajo será social y colaborativo cosas importantes teletrabajo y trabajo híbrido esto ha cambiado totalmente antes de la pandemia ya se había empezado a fomentar mucho el teletrabajo de hecho en nuestra empresa teníamos lo que es EasyWorking que te permitía trabajar en remoto dos o tres días a la semana con la pandemia ya se hace totalmente el teletrabajo se ha instaurado totalmente pero el trabajo híbrido ojo que es alternar ¿vale? ¿qué más cosas hay que tener en cuenta? tiene que ser una retribución dinámica y personalizada ¿vale? la revolución digital del talento también menciona que la retribución será mucho más flexible y personalizada habrá una correra profesional líquida donde un mismo profesional en una organización pueda ocupar roles muy diferentes en el tiempo en función de las necesidades de la empresa mayor valorización del capital humano ¿vale? remuneraciones dinámicas y personalizadas preocupación por el bienestar de los colaboradores la importancia de la experiencia de empleado así como el candidato y las prácticas inclusivas son muestras claras del capital humano cada vez está más valorizado en las organizaciones el uso de la tecnología es clave la tecnología estará cada vez más presente en recursos humanos y el uso del big data la inteligencia artificial para los datos etcétera la importancia de la evaluación del rendimiento y la gestión del talento eso es súper clave la evaluación de desempeño ya no hay empresas apenas que lo hagan ¿vale? que todos los empleados los profesionales de recursos humanos disponen hoy en día disponemos de herramientas que nos permiten gestionar todos estos procesos ¿vale? porque esto nos permite identificar las fortalezas dar feedback a los empleados fortalezas y debilidades dar feedback a los empleados etcétera conclusiones ha llegado el momento de adoptar un rol más estratégico desde recursos humanos los resultados de la empresa van a depender más que nunca de la manera de gestionar el talento y de una transformación de la organizativa a través de las personas la revolución digital debe ser vista como una oportunidad para liderar este cambio y dotarse de las herramientas y procesos nuevos que garanticen agilidad para atraer gestionar y retener a los mejores y ahora conoces la importancia de la tecnología para ayudarnos a superar los desafíos en la gestión de recursos humanos entonces ¿todo el mundo claro? interesante ¿os parece interesante? bueno pues ahora vamos a ver las tendencias del 2023 ¿qué cosas desde el punto de vista de recursos humanos se quieren hacer en las empresas en 2023? una de las cosas como hemos ido diciendo la gestión de talento no deja de evolucionar por ello es importante conocer las nuevas tendencias y poder adaptarse a los nuevos retos que van surgiendo en el día a día algunas de las tendencias son employee experience es una de las tendencias de recursos humanos como ya hemos adelantado las empresas van a tener que poner foco en sus trabajadores va a tomar mucha fuerza lo que se conoce como experiencia de empleado employee experience entendiendo este concepto como la experiencia del empleado de la organización esta vivencia se ve influida por todas aquellas interacciones que ocurren en la relación con la empresa antes después y durante el vínculo profesional por lo tanto para que la experiencia del empleado sea satisfactorias las empresas tienen que establecer modelos para gestionar las relaciones que se crean entre sus empleados para ello es importante conocer al empleado valorar su trabajo y ponerlo en valor otra cosa muy importante es el team building y bienestar laboral en hilo con el punto anterior otra tendencia es aquella centrada en el bienestar laboral de los trabajadores las compañías tendrán que definir implantar planes estrategias enfocadas a la gestión del personal como el bienestar de los empleados tiene una gran importancia no solo en los propios trabajadores sino en toda la organización es importante impulsar un clima laboral óptimo mejorar las condiciones del reconocimiento a los empleados fomentar los planes de carrera promoción interna apostar por la flexibilidad flexibilidad laboral con el objetivo de fortalecer la integridad del trabajador en la empresa upskilling y reskilling es otra de las tendencias de recursos humanos que es el upskilling y el reskilling para fomentar el sentimiento de pertenencia en la empresa impulsar el bienestar del empleado la empresa dispone estrategias como el upskilling y el reskilling entonces este tipo que es el upskilling es darle a los a los empleados nuevas habilidades y el reskilling es actualizarlos reorientarles hacia nuevas habilidades ¿vale? HR Analytics esto es súper importante otra tendencia todas las buenas empresas todas las grandes empresas tienen que tener un HR Analytics donde tienen toda la información que se permite analizar ¿vale? que permite analizar permite analizar establecer la situación de la compañía anticipar lo que puede llegar a ocurrir en un futuro tomar decisiones impulsar medidas preventivas establecer conclusiones detectar inconvenientes de manera anticipada de poder establecer un plan de mejoras establecer PKI otra cosa otra tendencia como os decía es flexibilidad laboral otra de las tendencias es como os decía el trabajo híbrido que se combina la presencialidad en las oficinas con la modalidad de trabajo en remoto ojo no es bueno siempre el trabajo en remoto yo mi opinión es que se ha perdido muchísima comunicación en la pandemia cuando no se podía salir de casa ni ir a la oficina alternar es lo mejor porque te haces tu vida te haces tus composiciones tal te organizas y luego otros días vas ves a tus compañeros te tomas un café haces reuniones presenciales para determinados temas es lo mejor el modelo híbrido es lo mejor y luego una cosa súper importante el impulso de la diversidad que el 2023 será un año predominado por la implementación de estrategias centradas en la diversidad la igualdad y la inclusión laboral aquí somos un ejemplo ahora estamos aquí conectadas personas de distintas nacionalidades ¿vale? entonces cada vez eso distintas nacionalidades diferentes pues hombres y mujeres incluso temas de tendencias sexuales temas de edades gente joven y gente mayor o sea lo que se fomenta cada día es la diversidad ¿vale? como os decía pues medidas efectivas para romper con barreras sociales y modelos discriminatorios que no permitan el acceso igualitario al mundo laboral por motivos de sexo edad raza religión etc ¿vale? esto cada día también nosotros estamos dando formación de sesgos inconscientes para evitar esta serie de cosas ¿vale? entonces estas son las tendencias de recursos humanos de talento ¿vale? en en este año en el 2023 ¿qué os parece? ¿qué os parece? fenomenal pues a ver ahora os quiero comentar una de las vamos un poquito justo ese tiempo os quiero poner un ejemplo de recursos humanos pero lo quiero dejar al final pero en este tiempo que nos quedan os quiero contar porque creo que es importante ¿vale? lo que es lo que es el reclutamiento y la captación ¿vale? reclutamiento y selección de personal que entiendo que para vosotros es lo mismo ¿vale? ¿para vosotros es lo mismo reclutamiento y selección? ¿qué decir? no no a ver recursos humanos eh el reclutamiento y selección son sinónimos no obstante son muy parecidos pero no pero no es lo mismo reclutamiento es el proceso de identificar y convocar a la organización laboral a posibles candidatos capacitados y aptos para ocupar puestos vacantes ¿vale? pues los cargos vacantes se suelen cubrir de dos modos interno externo todo esto es reclutamiento buscar a la gente lanzar la campaña ¿vale? y esto también ha evolucionado mucho últimamente porque ahora tenemos lo que es el social recruiting ¿cómo se atrae ahora a la gente? ya no existen anuncios en los periódicos eso ya no sirve ese estamos en otra era nosotros ahora eh la mejor manera de atraer a las personas es atraer el talento es a través de las redes sociales el social recruiting brinda la oportunidad a las empresas de atraer y encontrar a los mejores talentos con las redes sociales hacerlo conlleva múltiples ventajas ¿vale? múltiples ventajas el reclutamiento de trabajadores y los procesos han cambiado drásticamente y el social recruiting es una estrategia como decía para buscar atraer y contratar talento mediante ventajas que brindan las redes sociales la particularidad de este reclutamiento social respecto a otros métodos es que se obtienen candidatos activos y pasivos yo en linkedin veo un candidato que me interesa y le le digo el contacto y le digo si te interesa mi posición ponte en contacto conmigo no pongo el anuncio tengo varias maneras de hacerlo poner el anuncio o contactar directamente con la persona yo os voy a poner un ejemplo hace un año con la pandemia en un en una en una parte de nuestro negocio que no es nuestro core pero que llegábamos que peo necesitábamos para atender el tema de la pandemia etcétera etcétera atención telefónica que digo que es una partecita que llevamos un proyecto que repito no es nuestro core necesitábamos un montón de teleoperadores a mí se me ocurrió estábamos desesperados había una variante de la pandemia se habían juntado con las vacunas necesitábamos mogollón de gente con con poca cualificación simplemente para llamar por teléfono intentamos hacerlo con la gente interna pero no podían por su trabajo a mí se me ocurrió le dije a mi equipo aunque yo no llego esto voy a hacer una cosa que seguro que nos da resultados para no sé qué hacerlo conmigo la única que se atrevió a hacer le fui yo puse en cinco o seis grupos de chat el tema se necesita tal para colaborar no os podéis imaginar no os podéis imaginar que yo me cogí vacaciones en navidades unos días y no podía no me o sea encima cometí la torpeza de que me mandaran a mí todos los currículos yo la gente que los que los mandaba ni les conocía eran amigos de amigos de amigos una barbaridad no os podéis imaginar pero eso es así funcionan hoy las redes sociales vale esto es whatsapp no era redes sociales pero para mí es lo mismo entonces es fundamental como decía utiliza las redes sociales para promocionar sus productos y presentar su marca pero también para reclutar a la gente vale y os decía que hay dos formas directamente vale haciéndolo o acudiendo a la gente y otros en que se diferencia con otros tipos de reclutamiento pues las plataformas de búsqueda de empleo consiguen reclutar a los trabajadores que están solicitando empleo si sin embargo esto va más allá logra contactar con candidatos que no están necesariamente buscándolo y son estrategias de reclutamiento por redes sociales construir una reputación online usar contenidos virtuales unirse en los grupos de linkedin y facebook compartir distintos recursos y contenidos de calidad publicidad en las redes sociales el reclutamiento social no es un proceso inmediato pero surge mucho vale se obtienen gracias a la cantidad de datos se obtienen de los candidatos en redes sociales la estrategia de reclutamiento puede ser prácticamente cubierta a la formación a la formación y beneficios del social del social recruiting comprobar cómo es la persona y no el trabajador los trabajadores como fuerza de reclutamiento social vale voy un poco rápido para que nos dé tiempo a todo actualización y sencillez reclutamiento colaborativo reducción de costes esto te sale súper barato desventajas del social recruiting pues también tiene alguna desventaja pues que a veces no todo el mundo está en la red y no puedes acudir a todo el mundo saturación de currículum si a veces hay muchos que no te sirven para nada te puede permitir tener bases de datos duplicadas y te puede tener también como decía currículums inadecuados para el puesto vale tenemos un ATS de recursos humanos que eso es lo que debe tener un departamento de selección de personal la etapa posterior al reclutamiento cuando ya hemos hecho todo eso es selección de personal yo ya tengo a los candidatos vale ya he hecho un reclutamiento y tengo a los candidatos entonces tengo que decidir ahora qué candidatos o qué candidatos son los válidos qué tengo que hacer pues tengo que hacer unas entrevistas unas pruebas unas pruebas encuentros situacionales depende de la posición os voy a contar las siete fases para tener un proceso de selección las empresas pueden cubrir las vacantes dentro de su organización de diferentes maneras en algunos casos una recomendación y una breve entrevista son suficientes como os decía otras veces pues hace falta pruebas etcétera etcétera vale pero hay veces que hay que dedicar tiempo si la rotación es muy alta ver cuáles son los candidatos idóneos el salario emocional la selección tiene como objetivo evaluar la actitud y la actitud de un candidato vale las fases más comunes de un proceso de selección son la descripción del puesto de trabajo la publicación de la oferta la preselección revisión de la huella digital del candidato realización de las pruebas para realizar a los candidatos y tomas de referencias entrevistas y fase final cuando ha llegado el momento de elegir al candidato al candidato idóneo estas son las fases que hay en el proceso de selección vale y ahora os quiero dar a vosotros algunas recomendaciones os quiero dar algunas recomendaciones que se deben tener en cuenta a la hora de hacer vosotros vuestro perfil para participar en un proceso de selección construir vuestro perfil profesional sobre vuestras fortalezas dosificar el esfuerzo y seleccionar las ofertas elegir las empresas en las que queréis trabajar crear un currículo no único aunque tengamos que adaptar linkedin como os digo es imprescindible seleccionar que otra red social os queréis mostrar aparte de linkedin no se contrata al mejor profesional se contrata a una persona esto es importante y todo el mundo tiene la marca en muchos casos cuando el teléfono suena es el inicio y hay que estar siempre preparado para si te pueden llamar saber responder bien resolver una prueba online ahora es súper en un entorno controlado que eso es súper común ahora presentaros de una forma disruptiva participar de forma incluyente mostrar nuestros logros en la entrevista personal ¿vale? y bueno esto como os voy a mandar la presentación veis todo esto que es una entrevista de selección que tipos de entrevista de selección hay que se evalúa y os digo 11 cosas que debemos o no debemos hacer en un proceso de selección ¿vale? no debemos improvisar ¿vale? entonces debemos hacer una autoevaluación informarnos sobre la empresa antes de hacerlo como os decía aunque hay un currículum único debemos actualizarlo y adaptarlo no debemos ser impetual tenemos que adecuar el vestuario ¿vale? no podemos mentir tenemos que cuidar la técnica de comunicación debemos ser proactivos y no reactivos debemos estar concentrados y no debemos transmitir poca seguridad y debemos de llevar a una entrevista siempre la documentación básica por lo que nos puedan preguntar y esto es un poco bueno pues las técnicas de selección como os digo os lo he contado de una manera muy rápida porque no nos da tiempo pero creo que os habéis enterado todos del proceso de reclutamiento y de selección que es importante es una de las funciones más importantes dentro de recursos humanos y ahora antes de pasar a poneros un ejemplo práctico de lo que es el departamento de recursos humanos de una empresa como es la mía que creo que es súper interesante quiero deciros que como estáis que os ha parecido la sesión esta parte de la sesión si os ha quedado todo claro o si queréis que os aclare algo por favor escribid en el chat no veo escribo todo claro perfecto perfecto fenomenal una duda la clase es máster de comunicación ya que es sobre ser tengo una duda es la clase es de máster ya que quería saber dónde puedo no veo la duda alguien me ha puesto una duda es importante destacar la información está súper actualizada el material presentado sí se lo mandaré a CUP después viene la selección por diversos motivos fenomenal todo claro quería saber dónde está el vídeo que están grabando esto ya os lo dicen en el centro todo claro muchas gracias va un poco rápido pero hasta ahora bien perdonadme que vaya rápido pero es que prefiero como luego vais a tener la presentación me da rabia no contaros todo enfocaros yo por supuesto luego os voy a dejar mi mail y también podéis contactar conmigo si tenéis alguna duda personal vale decimos claro y conciso vale perfecto pues ahora para acabar la sesión vale os voy a es verdad que no podéis hablar perdonadme aquí me he colado yo vale os voy a hacer un ejemplo de un departamento de recursos humanos un departamento real tan real como es el departamento como que es mi departamento es el departamento de mi es mi mi departamento vamos de recursos humanos de mi de mi empresa entonces os cuento en mi empresa como os decía yo soy de 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 Indra y teníamos hasta hace poco una como hay dos grandes áreas en la compañía vale pero dos grandes áreas separadas pues una que somos como 46.000 personas y otra un poco más pequeña como de unas 10.000 pero que gestionan diferentes negocios entonces hace un año o así como estrategia de compañía se decidió que esas que esas dos grandes empresas se dividieran dentro del grupo se dividieran y cada una llevara su gestión de recursos humanos ¿qué pasa? que como estaba organizado hubo dos funciones que se quedaron para las dos que era el hacer todo lo que tenía que ver con administración de personal quiere decir todo lo de hacer nóminas contratos etcétera etcétera y otra parte que es todo lo relacionado con prevención el resto se separó totalmente vale y entonces el ejemplo este como os decía es del departamento de recursos humanos como veis aquí veis verdes y grises como yo os decía hay una figura muy importante que es la que está dentro del negocio que son los business partners que son los verdes que aquí aparecen los business partners de los diferentes departamentos que tenemos en la compañía vale pues usuarios de desarrollo de software ciberseguridad mercados verticales internacional y movilidad tal y luego vais abajo que tenemos lo que son los horizontales que es todas las funciones que os he ido contando de global recruiting que es captación evaluación proposición y onboarding subcontratación global people development que es formación desarrollo experiencia empleado y diversidad global compensación y reporting relaciones laborales y jurídico laboral global staffing y gestión de recursos que esto es lo que llevo yo aparte del business partner movilidad interna disponibilidad mapa de conocimientos necesidades cuadro de mando presupuesto esto es lo que es mi departamento de recursos humanos vale de mí que se llama como veis arriba os decía se llama people ya recursos humanos ya se sigue utilizando y se utilizará siempre pero vamos evolucionando en todo y también en los nombres entonces ahora en muchas empresas se llama people como os digo verticales y horizontales verticales cerca del negocio implantan todos los procesos de aquí de las horizontales en el negocio que lleva vale horizontales el resto y diréis y todo este rollo que nos ha contado de las tendencias como lo aplican en su empresa pues ahora os lo voy a enseñar como veréis en cada una de las áreas que tenemos vale tenemos unas cositas para este año que está todo dentro de las de las tendencias que tenemos global recruiting vale que es dentro de captación pues base de datos cuadro de mando y reporting único employee globalización que se haga de manera global employee value proposition que es de marca equipo bueno esto ya son cosas son los objetivos de cada área proceso de onboarding que es para la gente que se que se que entra vale desarrollo vale esto aquí se me ha colado un nombre pero no pasa nada que es carrera de dirección ciclos de evaluación semestrales revisión adaptación de carreras iniciativas de high potential mentoring enfocado formación que formación pues como veis certificaciones críticas catálogos para dirección y gestión modelo de contribución interna una herramienta de maximización de subvenciones proyecto university university esto es lo que todo lo que está englobado dentro de desarrollo luego experiencia empleado y diversidad que hemos visto también pues cuadro de mando de diversidad de género iniciativas de diversidad de género funcional y lgtb alumni que es para gente que ya se ha ido de la empresa y tener networking con ello procesos de onboarding luego relaciones laborales y público laboral pues planes de igualdad resolución de demandas bueno de un ERE que tuvimos negociación de convenio planes de jubilación y luego tenemos también global compensación y reporte en pues nuevas bandas salariales de equidad interna complemento salarial incentivos comerciales integración de reporting herramientas estas ya son cosas propias de la empresa pero para que lo veáis qué tipo de cosas se hacen gestión global de recursos mapas de conocimiento y capacidades cuadro de mando de people seguimiento global de necesidades y disponibilidad movilidad interna priorización de grupos RAs etcétera y esto es todo esta es la presentación y nos queda cuatro minutos disculpad que lo haya hecho muy raro o sea que lo haya hecho muy rápido pero quería que nos diera tiempo a todo hacerme comentarios preguntas en mi compañía se llama personas y cultura sí ahora se está empezando también a llamar en muchas compañías talento y cultura people and culture yo sinceramente mi opinión humilde que es una opinión más de una persona lo de cultura no lo comparto vale a mí no me gusta que se llame me gusta talento me gusta people pero cultura creo que se que se mezcla no que no cultura que es tal evaluar los perfiles de los candidatos que desean entrar a la empresa sí me parece interesante que se tienen que evaluar vale más más cosas que me digáis capacitar al personal esto es de me están saliendo ahora los antiguos vale no comparto quien no no compartes la de cultura a mí tampoco me gusta la de cultura talento y cultura es que no de hecho el otro día una amiga mía me lo me lo me decía estoy en el talento de cultura estoy en el departamento mi empresa se llama talento y cultura digo pues perdona que te diga que no comparto lo de cultura no me parece no me gusta hum bueno pues pues nada pues alguna cosa más alguna duda no esto es muy interesante os recomiendo que os leáis la presentación os recomiendo que estudio contratación de perfiles ah no es que me están saliendo los antiguos perdón mensaje nuevo a ver cuando tenemos la siguiente clase pues de momento no lo sé pero yo encantada de daros más clases y encantada de resolveros todas las dudas que tengáis por supuesto entonces os voy a dar si queréis mi correo electrónico vale gracias con la experiencia no os preocupéis por hacer uso del micrófono os voy a dar ahora mismo el contacto mi email es nanasilles arroba os lo estoy escribiendo en el chat gmail punto com vale eh recursos humanos tiene depende vale de normas a ver cuál es la siguiente gracias a vosotros que me dais eh y nada eh os invito a a este mundo apasionante como veis soy una apasionada de los recursos humanos en mis empresas se hacen prácticas en mi empresa perdón se hacen prácticas eh también tanto en España como en otros países y yo encantada de si alguien quiere eh colaborar pues pues vamos viendo y a vuestra disposición para para lo que queráis eh repito gracias a vosotros lo mismo a ver si hay algún mensaje más son las nueve eh alguna pregunta más pues lo dicho sí ha sido un poco corto igual tengo la oportunidad en un futuro de daros otra eh ha sido un poco corto pero yo estoy contenta no con la intensidad que la profundidad que me hubiera gustado pero sí que es verdad que he intentado dar todo lo que pensaba hay algunas cosas que me hubiera gustado profundizar un poquito más pero hemos acotado se ha puesto ejemplos y tal y nada lo dicho a vuestra disposición a vuestra disposición pues mando la la ppt a a la escuela y ya sabéis dónde estoy un beso un saludo para todos si no queréis desconecto espero hasta luego hasta luego un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.